Si una vez yo pudiera llorar Arritar la fría tu piel A quemar que se dio tu acaso Y morirme a ti después Y si no hagas, no me hagas conmigo Y llorar, no me hagas conmigo Y si no hagas, 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 no me hagas conmigo Y si no hagas conmigo ¡Vamos a ver! ¡Gracias!